Cuando Napoleón se hizo nombrar cónsul vitalicio de Francia, él sabía que tenía que demostrar que además de ser un gran militar, era un mejor gobernante. Fue así como trabajó incansablemente, 18 horas al día, 7 días a la semana, para convertir a París en la ciudad más linda y más moderna del mundo, inspirándose en la antigua Roma. Comenzó a construir el Arco del Triunfo después de su victoria en la Batalla de Austerlis. Edificó la célebre columna de la Plaza Vendón, inspirada en la columna de Trajano en Roma. Remodeló el Palacio de las Tullerías, construyó carreteras para mejorar el sistema de transportes y varios de los puentes sobre el río Sena que atraviesa París. Imaginen ustedes cuán visionario era que hizo aprobar una legislación urbanística, mientras que hoy, 200 años después, hay algunas de las más ciudades importantes y célebres de Colombia que ni siquiera cuentan con esa regulación. Renovó y amplió el Museo del Lujre, exponiendo obras de arte de todos los territorios conquistados. Cabe anotar que la creación original del Museo del Lujre se debe a la Revolución Francesa. Era un palacio real y el gobierno de la Revolución lo abrió como un museo con 537 obras, que antes pertenecían a la monarquía. También remodeló y amplió Los Inválidos, un complejo de edificios en París, donde vivían los veteranos de guerra. Hizo construir la capilla de San Luis de los Inválidos, más conocida como la Iglesia de los Soldados, y mejoró las condiciones en que vivían los soldados, porque él siempre los quería favorecer lo mejor posible, todo para sus tropas. A ella se debía inteligente. Les cuento que Napoleón fue sepultado en Los Inválidos. Fue trasladado 20 años después de su muerte con una gran pompa. Y como un detalle curioso, para poder ver su tumba hay que inclinarse como para seguirlo reverenciando después de muerto. ¿Pero por qué Napoleón pudo entronizarse de esa manera en Francia? Pues era una época en que la gente estaba acostumbrada a las monarquías. Además, él brindaba una gran tranquilidad en medio del desorden institucional en que se convirtió la revolución. Dijo que a Francia la convertiría en el mejor país del mundo. Y además de la serie de reformas económicas, políticas, legales y educativas de las que les hablé en el video sobre su ascenso al poder, que les dejo al final, reformas con las que modernizó a Francia y generó una gran prosperidad. También adelantó obras en otras ciudades. Construyó carreteras y canales para mejorar tanto el transporte como el comercio. También mejoró y amplió varios de los puertos franceses. Para así cumplir un doble cometido, fortalecer la marina francesa y fomentar el comercio. Construyó y reforzó las fortificaciones para proteger al país contra eventuales invasiones extranjeras. Construyó muchos palacios de justicia y prisiones en todo el país. Adelantó ambiciosos proyectos para ampliar las tierras cultivables y así mejorar la producción de alimento. Además de París, también se construyeron monumentos y obras arquitectónicas en otras ciudades francesas. Napoleón también organizó y mejoró el sistema de correos. Lo hizo muchísimo más eficiente. Promovió el desarrollo industrial, apoyó a las manufacturas, gracias a lo que se crearon muchísimas nuevas fábricas. Es que Napoleón era un gran ejecutivo. Su objetivo era que Francia estuviera irreconocible en pocos años. Pero todo, todo, absolutamente todo lo tenía en la cabeza. Él sabía lo que quería y a dónde quería llegar cuando asumió el poder. Claro que el gobierno era demasiado centralizado y el hombre gobernó con mano de hierro. Él decía que creía en la igualdad, pero en la igualdad de oportunidades, jamás en el igualitarismo. Abominaba a los opositores, le encantaba el unanimismo. Todo lo que oliera a democracia lo convirtió en una farsa, tanto las elecciones como el propio parlamento. Él creía que el gobierno debería favorecer a la gente, pero no que la gente ejerciera el gobierno. Como si no tuvieran capacidad para gobernar. Fíjate tú, convirtió a Francia en un estado completamente policial, como cualquier dictadura férrea y fuerte. Y el jefe de la policía era José Fouché, a quien Stéphane Svein en su brillante biografía lo califica como el genio tenebroso. Ya se podrán imaginar cómo era el personaje. Mientras Napoleón gobernó a Francia, hubo un estricto control sobre la prensa. A partir de la Revolución Francesa fue increíble el aumento de las publicaciones periódicas. Había cientos de periódicos y panfletos que se publicaban y desaparecían con igual rapidez. Durante el régimen del terror de Jóvez Pierre, muchos de esos periódicos fueron cerrados. Pero si bien es muy difícil estimar cuántos periódicos o panfletos había en Francia en 1799, cuando Napoleón accedió al poder, después del 18 de Brumario, no es descabellado pensar que había algo más de 100 entre panfletos y periódicos. Cuando se retiró del gobierno, 15 años después, en 1814, tal fue la censura que impuso Fouché, por orden del propio Napoleón, que solamente quedaron cuatro, cuatro periódicos. El Monitor Universal, que era el órgano oficial del gobierno, el Diario del Imperio, la Gaceta de Francia y el Diario del País. Los únicos cuatro que lo adulaban. Igualmente se creó una férrea red de espías para controlar absolutamente todo. Todas las paredes tenían oídos en el imperio. No se podía hablar en ninguna parte, en ningún restaurante, en ningún café. Cuando alguien iba a un prostíbulo, la damisela, podía resultar siendo una espía pagada por Fouché. En ningún club, en todas partes había espías. Es que había espías hasta por debajo de las piedras. Nada se le escapaba a Fouché, por lo que nadie se atrevía a hablar. Es que ni en privado, porque eso podía tener consecuencias fatales. En 1803, Francia estaba en paz. Había firmado la paz con Gran Bretaña. Napoleón tenía 34 años y ya era el hombre más poderoso de Francia. Y todas las monarquías europeas le tenían temor. Él únicamente temía a Inglaterra, porque no contaba con la marina de guerra de los ingleses. Ese era el coco de Napoleón. Él pensaba que su único problema era atravesar el Canal de la Mancha, porque su ejército sí era muchísimo más poderoso. Pero imagínense ustedes, únicamente la pendejadita de cruzar con todo un ejército enorme a través del Canal de la Mancha. Pues eso era todo. En mayo de ese año, Inglaterra declaró la guerra a Francia, aunque la realidad era que ninguno de los dos países quería entrar en guerra con el otro. Tal era el poder que tenía Napoleón en Francia y tanta su influencia en el resto de Europa que comenzó a pensar que él necesitaba ser rey para así estar al mismo nivel de los demás jefes de Estado del continente. El hombre se sentía acomplejado, se sentía y con toda razón que había hecho más que todos los que tenían coronas en Europa. Eso era cierto, innegable. Entonces, ¿por qué él no iba a tener también una corona? Además, él quería fundar una nueva dinastía europea que fuera hereditaria, como quien dice. Quería dejarle Francia, seguramente pensaba que ese era su patrimonio privado. Bueno, Francia y nada menos, era la herencia que él le quería dejar a sus descendientes y al mismo tiempo se contradecía, metiendo en la mitad el cuento de la revolución, diciendo que, escuchen esto, que la única manera de que los cambios introducidos por la revolución francesa perduraran era que estuvieran garantizados por su permanencia en el poder. ¿Qué tal esa? Tal parece que Napoleón se sentía acomplejado cuando se reunía con los otros reyes porque él no tenía corona. Yo me imagino que hasta pataletas le debían dar. Pero, ¿cómo logró Napoleón coronarse él mismo como emperador de Francia? Es que estamos hablando de un país que había guillotinado a su rey 11 años antes. Vamos a ver qué fue lo que pasó y qué fue lo que él hizo. Lo primero fue consolidarse en el poder como cónsul vitaliz, con todas las obras y la gran reforma del Estado que hizo, así como pacificar a Francia. Recuerden que eso era un desorden horroroso cuando él llegó y además convertir a Francia, al menos ante el imaginario popular de su propio país, en la potencia de Europa. Lo segundo fue, ojo, él nunca dijo, es que a mí me hace mucha falta una corona. No, es que yo me siento menos cuando me reúno con los otros monarcas y yo no soy rey. No, señor, él nunca dijo eso. Él era un tremendo político. Esa fue una propuesta que vino desde varias instancias en la sociedad, incluso hasta del propio parlamento. Lo tercero es que Napoleón se daba su tono. Cuando le propusieron ser emperador, respondió que él no podía aceptar, pero que si tanto insistían, él pensaba que eso debía someterse a votación popular y propuso un plebiscito en el que obtuvo casi el 100% de los votos. Obviamente, previa manipulación de las elecciones. Cuarto. Después de ganar el plebiscito, abrumadoramente hizo que el papa estuviera presente en la coronación, pero no para que lo coronara, sino para que bendijera su imperio. ¿A ustedes no les parece que eso fue como una humillación para la iglesia? De allí se puede deducir el poder que tenía ese hombre y cuánto le temían. Quinto. No es que él haya hecho eso de facto. No, señor. Hizo aprobar toda una reforma administrativa para que todo estuviese dentro de la legalidad. Para llegar finalmente al acto de coronación que fue el 2 de diciembre de 1804. En la Catedral de Notre Dame de París fue una ceremonia en la que hasta el último detalle fue planeado personalmente por Napoleón. Se aseguró de que en ella se reflejara todo su poder y la grandeza de Francia, asimilando esa grandeza de Francia como propia de él. Además de los rituales religiosos, contando con la presencia del papa Pío VII, también hubo rituales civiles para dejar en claro su poder terrenal, su inmenso poderío sobre los hombres. Estando presente el papa, Napoleón se coronó a sí mismo como emperador de Francia. Una vez auto-ungido él, él mismo coronó a Josefina como emperatriz. Con esto quería decir que su poder no venía de la iglesia, sino que venía directamente del pueblo francés y de sus propios logros. O sea, era él, él y nada más que él. Napoleón iba vestido con una túnica de seda blanca y un manto de terciopelo púrpura forrado todo en armiño. Ambos estaban bordados con abejas doradas, que era el símbolo de la antigua realeza merovintia. Y él se lo había tomado como su propio símbolo, como el símbolo del imperio napoleónico. Durante la ceremonia, Napoleón juró mantener la libertad y la igualdad, valores de la revolución francesa, y por encima de todo, proteger la seguridad y el territorio de Francia. En la ceremonia estuvo presente su familia, así como unos nuevos nobles que habían sido elevados por él. Era una forma de consolidar una nueva familia imperial, una nueva nobleza, una nueva jerarquía social, la del imperio napoleónico, nada menos. También se encargó Napoleón de que su entronización como emperador se celebrara ampliamente en toda Francia, y que en adelante esta fuera la imagen de la propaganda de su régimen ante sus súbditos. Así llegó Napoleón a la cúspide, a esa cúspide con la que soñaba. Pero muchísimos hechos faltaban aún por suceder, y no todos fueron igual de majestuosos. En próximos videos ya veremos qué viene. Bueno amigos, hasta aquí la historia sobre cómo Napoleón Bonaparte llegó al máximo poder que ha existido en toda la historia de Francia. Queremos conocer tu opinión sobre este video y sobre la forma de gobierno de Napoleón abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos, uno sobre el inicio de la carrera de Napoleón y el otro que te prometí sobre cómo fue su ascenso al poder en Francia. Ah, y si aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!